Good morning, children. How are you today? Hoy repasaremos los símbolos matemáticos más y es igual. Los niños están muy contentos, pues les encanta resolver problemas matemáticos igual que ustedes. Pongamos mucha atención. Ya conocemos los símbolos matemáticos más y es igual. El más nos sirve para aumentar o agregar. Y el es igual para saber que después de él ponemos el resultado final. Vamos parando el video antes de cada respuesta final para saber si tenemos el mismo resultado. Maxi pateó su pelota mágica y se transformó en tres pelotas. Después la pateó nuevamente y se transformó en tres pelotas más. ¿Cuántas pelotas tuvo el final, Maxi? ¡Seis! ¡Excelente! Franco tuvo que comprarle comida a Wally. Compró primero cuatro saquitos de comida. Después compró tres saquitos más. ¿Cuántos saquitos compró Franco para Wally? ¡Siete! ¡Excelente! Scarlett salió al patio de su casa a hacer burbujitas. Primero hizo cinco burbujitas. Después hizo cuatro burbujitas más. ¿Cuántas burbujitas hizo al final, Scarlett? ¡Nueve! ¡Muy bien! Antonia salió un ratito a la calle y encontró cinco coronavirus. Después encontró cinco coronavirus más. ¿Cuántos coronavirus encontró Antonia? ¡Diez! ¡Muy bien! Pero como Antonia andaba con mascarilla, no le pasó nada. ¡Muy bien, Antonia! Maite está muy grande y le pidió a su mamá que la midiera. La mamá abrió la estucha y se cayeron todos los lápices. Primero se cayeron seis. Después se cayeron seis lápices más. ¿Cuántos lápices de Maite se cayeron? ¡Doce! ¡Excelente! ¡See you later, my friends! Hoy los niñitos de kinder volvieron a repasar problemas matemáticos. Cada día están más inteligentes y ya los hacen solitos. ¡Los felicito! ¡Un besito grande! ¡Bye, bye!